Y el alcalde de Arauca le exigió a las autoridades que se esclarezca quienes fueron los que asesinaron a tres mujeres en la capital araucana. También solicitó la protección para la personera de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca también se vinculó a la protesta simbólica que hacían las mujeres en el parque principal. Exigió a las autoridades para que se esclarezcan los homicidios que se han presentado. Yo pienso que tenemos que hacer una política pública, sobre todo educar a nuestros hombres para que no violentemos más a nuestras mujeres. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de actitud, hay que proteger más a la mujer. No podemos seguir con esas cifras tan escandalosas en el país, en el departamento de Arauca y en el municipio. Fíjese que en el departamento de Arauca van nueve víctimas que son mujeres en este año y en el municipio de Arauca llevamos tres. Así es que para nuestras mujeres hay que darle todo ese apoyo y nosotros como hombres tenemos que meternos también en esa política de proteger a nuestra mujer, dejar ese machismo arraigado y proteger más a ese ser que da la vida, que son las mujeres. Por eso como alcalde estoy en este humilde acto hoy apoyando a nuestras mujeres, dándoles esa voz de aliento y comprometiéndome a una política mucho más abierta, mucha más protección hacia nuestras mujeres y también en una política pública para educar a nuestros hombres que la violencia hacia nuestras mujeres debe quedar atrás. Todo tipo de la violencia tiene que quedar atrás. El burgomaestre de los araucanos rechazó todos los actos violentos contra las mujeres. Por eso como alcalde estoy rechazando todos esos actos violentos contra las mujeres. La mujer debe ser querida, debe ser amada y sobre todo respetada. Por eso como alcalde estoy en este acto que es simbólico, pero que es profundo para protestar por ese maltrato que viene padeciendo nuestras mujeres a través de toda la historia. Por eso como alcalde es mi compromiso y como persona que la mujer es lo primero que debemos valorar, pues todos venimos de una mujer. Para el alcalde de Arauca los grupos al margen de la ley tienen mucho que ver en algunos asesinatos. Yo pienso que los actores del conflicto tienen mucho que ver en esto. Los señores disidentes de la FARC, los señores del ELN, las bandas criminales tienen que hacer un alto en este camino. Sobre todo que nos están matando a nuestros líderes, a las lideresas. Yo pienso que ellos son los representantes de la comunidad y que primero está el diálogo. Por eso invito a la Fiscalía que tiene que iniciar unos trabajos ardos para esclarecer estos crímenes que no se pueden seguir repitiendo en nuestro departamento, en nuestro país, en el municipio. Por eso le hago un llamado también a los actores del conflicto que no pueden, hombre, atentar más con nuestras mujeres. Son unas mujeres más débiles que nosotros, que esta guerra absurda que tienen tiene que parar, que no pueden matar a una mujer indefensa, porque eso es un acto cobarde, eso es un acto reprochable. También solicitó a la Fiscalía, Gaula y las demás autoridades que investiguen estos hechos. Le pido a la Fiscalía, al Gaula, a todos los entes que tienen que ver con las investigaciones, que tienen que entrar en esa tarea de esclarecer cuanto antes estos crímenes. Por último le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que le garantice la seguridad a la personera del municipio de Arauca. Para protestar y pedirle a la UNP desde estos micrófonos, que nos retornen a la doctora Xiomara Sánchez Perosa, que es la personera del municipio de Arauca y que en estos momentos está amenazada y que está en otra ciudad, que se le tocó irse hace más de tres meses y que no la han retornado a nuestro territorio. Le tenemos que brindar todas las garantías a nuestra personera para que retorne a nuestro territorio y es la representante de las comunidades en el pueblo de Arauca. La personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, despacha desde otro departamento del país.